Entiendo perfectamente también a mi papá, ¿no? Para dar una carrera en la Universidad de Lima y que al final tu hijo te diría, papá, toma tu estudio, pero acá está tu cartón, que no sé yo, pero voy a ser mago. Aparte, mago, era jodido. Y tenía el síndrome del impostor. Alguien se va a dar cuenta que en verdad yo no soy mago, que yo no actúo, que yo no condujo, y me han dado la oportunidad. Entonces, tengo que aprovechar hasta que venga esa persona y me desenmascare y diga, no, tú eres un chico que en verdad no eres esto. Tú has estudiado derecho, tampoco te gusta, pero esto no eres. Mi papá me llevó a un otorrino que no fue muy empático, pero fue muy preciso. Me dijo, a ver, písela de acá, me dejó la lengua, puso su foco, ¡Uy! ¡Uy, pólipo! No, 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 se lo tacto. Sí, no le importaba. Pero desde ese momento, hasta unos ocho meses, yo la pasé muy mal. Y mi voz ya no estaba ahí. No podía hacer un montón de cosas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, la hora en la que estés mirando esto. Soy Sandra Muente, este es Voces Sanadoras, el podcast, y estamos con el invitado muy especial, a quien, la verdad, no he tenido el gusto de compartir mucho con él en muchas ocasiones. Nos hemos encontrado por ahí, siempre hay una sonrisa enorme en su cara, hay una vibra lindísima, y me encanta, y me cae muy bien, y siempre veo todos sus programas, por supuesto, porque me fascina lo que hace. Y dije yo, tengo que invitarlo, este es el primer episodio del podcast, y estoy feliz de estrenarlo con él, querido Jesús Alcemona. Gracias. Linda presentación. Muchas gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Feliz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar, compartirnos tu tiempo, y por tu energía. Gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Bueno, te felicito por esto. Qué lindo que sea el primer programa, y gracias por invitarme para el estreno. Qué honor. Sí, pues, tengo la suerte, como has dicho ahí, en tu descripción, de estar feliz, creo. Creo que esa sería una manera de describirlo. No quiere decir que no hayan problemas, pero hay que tratar de meterle, pues, buena onda y energía, ¿no? Así que ahí vamos metiéndole. Eso me encanta, eso me encanta, y por eso pensé en ti para empezar esto, porque si bien el podcast se llama Voces Sanadoras, y todo empieza porque tengo esta idea de empezar a compartir tips de técnica vocal, y cosas para que la gente pueda cantar, o cuidar su voz, que es algo tan importante, de lo que pocos somos conscientes, más que nada los profesionales de la voz. Tú ya sabrás de estas cosas. Cuando leí el título decía, wow, Voces Sanadoras, eso me cae muy bien, porque he tenido líos fuegos con mi voz, que felizmente ahorita sí es mi aliada, ¿no? Claro, por supuesto, pero además de eso, hay estas voces que nos inspiran, y que nos generan cosas lindas, y que simplemente prendemos la tele, o prendemos un programa en YouTube, o escuchamos un playlist en Spotify, y ya hay algo que están diciendo, que como que te ayuda a pasar mejor tu día, desde el humor, desde, no sé, escuchar algo inspirador, desde algo que, historias que conectan, y creo que tú eres una de esas voces. Gracias. Así que quería un poco conversar contigo, que nos conozcamos mucho más, porque nos hemos cruzado varias veces, y yo sé quién eres por la tele, o lo que estás haciendo ahora, en todos tus programas, tienes dos programas al aire. Ahorita dos, a veces hay tres, en algún momento fueron cuatro, pero si ahorita estamos con tres. Tres. Dos, dos en verdad, porque la banca está de receso, la banca está de receso, y nos ven, acaba de terminar la temporada del mes pasado, estamos con la lengua que está todo el año, y con Asmael Ataba, que es este proyecto de viajes, que comparto ideas, a veces tutoriales, a veces, un poco es el espacio libre, para agarrar mi cámara, y hacer cosas, que ha sido algo chévere, descubierto recientemente, es muy lo puesto, porque yo trabajé, hablándole a la cámara, años, no sé, 15, 20, pero siempre tenía la ignorancia, de que la persona que estaba detrás de la cámara, básicamente apuntaba el lente a mí, y no hacía nada más, que es algo que creo que pasa, mucha gente que trabaja en tele, o que trabaja en medios de comunicación, que no, no es que no valore, pero no tiene la conciencia, de todo el proceso creativo, que hay detrás de la cámara. Oh, sí. Sí, y ahora que lo he descubierto, que ya sé lo que es un ISO, o una obturación, o no sé, claro, o un intercambio de lentes, un lente tele, un lente angular, estoy fascinado, y siento que puedo expresarme aún más, ¿no? Qué genial, todo este asunto de la comunicación de las imágenes, ¿no? Claro, o sea, es muy diferente, cómo puedes abrir un video, no sé, de un tutorial, si quieres contarle al espectador algo, de repente, muy emocional, de repente con un plano más cerrado, o si estás blogueando, necesitas una cámara que esté en un plano angular para poder verlo de atrás, el uso del dron, es algo que me fascina, lees una cámara en el aire y tú puedes manejarla, me parece que es algo que tendríamos que estar agradecidos por estar viviendo en esta época y poder usarlo, porque es una cosa que antes para tener una toma en el aire tenías que tener un helicóptero, un camarógrafo con estabilidad, entonces creo que es un, creo que estamos en un momento, no sé si la palabra es época o hasta, no quiero decir era porque eso ya es muy grande, pero en un periodo de la historia, en un periodo de la historia donde es muy fácil para la gente hacer cosas como esta, o ponerse a crear, y creo que eso es una ventaja, hay que aprovechar. Sí, a mí me encanta cómo has decidido hacer tú, tus productos, tus caminos, y decir esto es para, me encanta la lengua, la banca, voy a compartir estas cuestiones, ya me la taba, vamos a viajar por aquí, y tú eres el gestor del que toma las decisiones, eso es maravilloso. Es muy bonito, sí, sobre todo ahora que ya tenemos cierto, cierto tiempo haciéndolo, entonces ya el proyecto está andando, ya hay seguidores, hay gente que lo sigue, hay una audiencia que se ha generado, que suele ser lo más difícil de conseguir, pero sí, la verdad que es muy bonito, y siempre trato de explicarlo bien, porque a veces la gente, no sé si no lo llegué a entender como cuando yo lo digo, pero no es que no me guste lo que haya hecho antes, o que renie o que no volvería, sino que hay algo muy especial en tú ser el productor, el creador del Frankenstein, o sea, tú creas el monstruo, creas la marca, creas el nombre, y eso es un proceso que no lo puedes hacer, creo yo, trabajando para alguien más, entonces, ya sea radio, tele, periódico, cine, lo que sea, hay algo que me gusta mucho en crear una marca que tenga que ver con lo audiovisual, lo que está muy baja. Me identifico mucho porque es como cuando compongo una canción, o como cuando escribo para hacer algo, un proyecto de teatro, o estoy creando, es diferente, claro, me encanta cantar canciones de otros compositores, interpretar, cantar en teatro musical, pero cuando escribo una canción mía, y la produzco, y me pongo con Rick en el estudio, y hacemos, y esta música, este instrumento, esto, es como tu hijo. Así es. Es algo que amas mucho. Sí, y es una cosa, además que yo creo que tiene que ver con la vulnerabilidad, porque de alguna manera, no tienes como echarle la culpa a otra persona, sale mal, estudio. Estudia toda. Sale bien, y estudia toda también, o de tu equipo, pero eso me genera de galina a mí, porque dices, por ejemplo, cuando hacíamos la lengua, yo tenía más o menos clara la idea, pero decía, ya, qué cosa tengo que hacer, qué cosa tiene que tener, qué cosa no puede tener, dónde puede estar la canción, qué cosa quiero mostrar, y había un propósito que yo quería, digamos, mostrar en este contenido, que era ser absolutamente, no digo que antes no lo haya sido, pero ser absolutamente transparente. Entonces, había que generar un lenguaje audiovisual, y eso al inicio me trajo problemas, porque al inicio, por ejemplo, hablábamos de demasiadas lisuras. Yo soy una persona lisurienta. Yo también. Siempre a la lisura. Me cuido un montón, pero soy muy lisurienta. Yo no me cuido. Pero aquí dije, más bien, o sea, es como que tuvieras que encontrar un balance, no sé, pues del 0 al 100, tienes que estar en 50, en el punto medio. Pero para empezar, cuando no tienes nada, simplemente es como que fuera un ecualizador, que la hoja va así, tú no sabes dónde va a parar. Entonces, para poder agarrar ese lenguaje audiovisual, tiene que haber mucho ensayo de error. Y con Paz hicimos mucho de esto, a algunas personas les chocaba, de pronto vernos así, pero era como que la hoja se iba para un lado. Luego volvíamos, pero tampoco queríamos ser, pues, lo que no queríamos ser, que era algo que no sea honesto. Entonces, ahora creo que ya hemos encontrado el medidor, ya estamos más o menos, si fuera al 50, el medio, entre un 40 y un 60 normalmente, y la hoja ya no gira así, sino que gira solamente así. Y creo que estamos contentos. Y tampoco tenemos demasiado tapujo con ese tema de las lisuras, o con decirle alguna cosa, pero sí quería que se muestre absolutamente transparente. Yo siempre he tenido un tema, que no sé de dónde viene, creo que hay algunas tías que he visto en mi casa, que es esto de la naturalidad. A mí me molesta mucho cuando estoy viendo algo, y siento que esa persona no es real. Siento que está hablándome así, para mostrar su interés, y de pronto apaga la cámara, y bueno, ya, si me voy a comer mi jugo, entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿Te transformas o qué? Entonces, a partir de ahí, quise yo traer esta propuesta, y gracias a Dios a la gente le ha gustado. Qué bacán, me encanta, sí, yo soy fan, veo mucho, y me parece monstruo, porque también, este es un espacio en el que, si bien tenemos público de diferentes edades, que puede acceder a esto, los chicos también, tienen que escucharte como eres. A mí, a mí me marcaban mucho, no seas tan lisura, mi familia, todos, que cojuda, que no sé qué, que esto, siempre van hablando, la palabra en la familia es, la cojudez, y siempre decimos lisuras, mi abuela era la persona más lisurenta del mundo, y la amo, porque también era una señora súper elegante, pero por otro lado, te lisureaba mal, y era lindísima, aparte del castellano. Exacto, y me dicen, no, no, no tienes que cuidarte mucho, porque tenés niños, y no sé qué, y como que me metieron tanto eso en la cabeza al inicio, que me cuidaba mucho, y hasta ahora tengo ese rezago de, tal vez entre cámaras, o en algún lugar más formal, pero por ahí, dicto clases en una universidad con chibolos, y alguna vez se me ha salido un, bueno, y esta huevada, y yo, ay, perdón, y mi chico como, no te preocupes, claro, que en verdad, mientras mantengas un lugar correcto, o sea, y yo no ando puteando pez, cuando hablo con, no sé, con personas de repente con clientes, o cuando voy a hacer un evento formal, ¿no? este, pero, a mí hay algo que me gusta, de cuando yo consumo contenido, es este tema de la naturalidad, y sentir que de alguna manera, yo estoy como metiéndome en una mirilla, y estoy mirando lo que está pasando, sin que ellos sepan que yo lo estoy viendo, entonces son naturales, porque no saben que no lo estoy viendo, ya, yo sé que me están viendo, pero quiero mantener esa sensación de naturalidad, entonces, una licencia la tiene que dejar, parcero. Me encanta, por supuesto que sí, dile la que quieras, si quieres acá, si te salen, te fluyen, dile la. Bueno, 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 tranquilo. Todo tranquilo, bien. Escúchame, ¿cómo pasas? Me interesa mucho esto, lo has contado en algunas ocasiones, pero yo quiero ir un poco más al fondo. Estás estudiando Derecho, tu papá es abogado, y estás estudiando Derecho, y empiezas, dices, ok, ¿sabes qué? Esto, hay una voz interna, una voz interior, que me llama y me dice, esto es lo que quiero hacer, y esto lo estoy haciendo porque me toca hacerlo. Sí, claro. ¿Cuál es el trigger, el gatillo que te dice, diles que ya no quieras hacer esto, y cómo es ese momento? Yo creo que el gatillo son sentimientos de frustración. Yo salía de un colegio pequeño, de hecho, hemos compartido colegio en algún momento, solo que, bueno, me veo diferentes, en épocas diferentes, randos de edad, pero, yo salí de un colegio muy pequeño, le tengo mucho cariño, a pesar de que ya no existe, que es algo raro. Entonces, es un ambiente muy pequeño, y cuando entré a la universidad, entré a la universidad de Lima, que era un ambiente gigante, creo que de una condición socioeconómica distinta de la que yo venía, me sorprendió, no diría Mechacó, pero sí me sorprendió, entré a un mundo mucho más grande del cual yo estaba acostumbrado, y ahí, supuestamente, por lo que mi mamá me había dicho, yo tenía que ser abogado, entonces, bueno, vamos a ver qué se estudia para ser de abogado, ¿a dónde vas? Siento que es una edad en la que estás lleno de dudas, y de confusiones. ¿A los 17? 16 salió, porque salí, sí, entré a la primera opción en la universidad, que gracias a Dios lo hice, me acuerdo que me dijeron, si entras a la primera opción, no tienes que estudiar en el verano, y tienes tu último verano libre, entonces yo dije, vamos a la profesión, y gracias a Cristo entré, no sé cómo, porque no estudié en una academia ni nada, pero ahí me demostré que mi colegio sí tenía cierto nivel, a pesar de todo, y cuando entré a los generales, que era el primer año, digamos que era como, era una transición, creo que era correcto de hacer estudios generales, por lo menos para mí, entre la universidad y el colegio, entonces sí, la pasé bien, jalé un curso nomás, lo volví a hacer, y todo bien, mate. Ah, yo también jalé mate en mi primer curso, sí, pero cuando entré a la facultad, y dije, ya, vamos a ver qué es ser de abogado, en la idea del derecho romano, la idea de la jurisprudencia, las normas, el derecho civil, no me despertaba demasiada motivación, y fue duro, porque yo decía, yo tenía la expectativa de mi papá, de que yo tenía, yo era hijo único en ese momento, tenía que mantener el legado familiar del estudio, aparte el apellido Alzamora en cuanto a derecho, es un apellido muy importante en el Perú, claro, el edificio del Poder Judicial se llama Alzamora Valdés, entonces, mi viejo me había taladrado con esas ideas. La responsabilidad desde que naciste, nació y lo vieron y dijeron el abogado. Así es, tal cual, mi viejo me decía, a los cinco años tienes que decir, cuando te pregunten tus tíos o tus tías, qué vas a hacer, tú tienes que decir abogado, y cuando te pregunten por qué, tienes que decir para defender las causas justas, y yo no tenía ni idea, qué puta madre era una causa justa, para mí era un prensado de papa con atún y mayonesa, entonces, hasta ahora lo digo en una conferencia que he dado, sobre orientación vocacional, alguien, algún chef, causa justa, papita, con su, ya sabes, la receta que acaba de decir Jesús, eso es. Irrible. Y cuando entré, dije, esto no es lo que yo quiero, pero no podía decirlo a mi papá, porque le iba a romper el corazón, creo que mi papá se equivocó, pero felizmente ya lo hemos manejado, ya ahora está muy contento con lo que hago, pero, desde su paternidad, y su buena onda, él quería, y como lo habían educado a él, que su hijo tenga una carrera exitosa, o donde pudiera, digamos, desarrollarse, creo que se equivocó, pero felizmente no causó tanta media, porque la carrera al final sí me sirvió, pero cuando yo estaba, pues, en tercer, cuarto ciclo, cualquier cosa que fuera alejada del derecho, para mí era una válvula de escape. Claro. Cualquiera. Entonces sí empezó a la literatura, empecé a escribir, empecé a leer un montón, empezó el futsal, empezó la magia, y empezó un poco el periodismo, y empezaba a ver, ¿qué cosa puedo hacer para ganar algo de dinero, y de repente dedicarme a esto, y tirar el derecho, porque no me gustaba? Claro, que eso pasara era bien quimérico, era bien complicado, ninguna de esas parecía pagar plata. Claro. Pero lo fui haciendo, lo fui haciendo, lo fui haciendo, y había algo en mí que me decía, sigue por ahí, sigue por ahí, porque además te hace feliz, o sea, yo hacía un juego de magia, y recibía 50 dólares, y decía, 50 dólares, para hacer un truco de magia, una hora. Entra platita de algo que te gusta hacer. Claro, en mi cabeza era, la plata no viene por las cosas que te gustan hacer, viene por las cosas que no te gustan hacer, como el derecho, como constituir una empresa, como ese tipo de huevadas. Pero no viene por jugar un partido de futsal, no viene por hacer un truco de magia, en un show donde te aplauden, no viene por, yo decía, o por ejemplo. esos son tus hobbies, tus premios y recompensas por hacer tus cosas bien. Así era mi manera de vivir en ese momento, y creo que una manera triste, porque yo tenía los conceptos equivocados, si puedes ganar plata haciendo lo que te gusta, si puedes ganar plata si eres un jugador de futsal, o si eres un mago, o si escribes en una revista. Absolutamente, si eres cantante, o si eres cantante, actor, o si eres jardinero, lo que sea. Si pintas, si diseñas, en muchas otras carreras. Ahora sí, sobre todo, creo que esa es la mejor, volvemos a lo mismo, la mejor época del tiempo, en la cual vas a poder hacer lo que quieras y vivir de ello. Pero en esa época, no, tal vez no lo era. Claro, era más rígido todo. Y yo tenía la voz de mi papá acá, entonces, cuando mis papás se separan, como que se olvidan un poco de mí, gracias a Dios, ya tenía yo 23, 24 años, lo digo como algo ventajoso. Claro, como que llega algo que es un tema que llama más la atención. Así es, eran más de ellos, entonces me dejaron a mí un toque, yo ya estaba casi acabando la carrera, porque dije, la voy a acabar igual, y aproveché y dije, ok, papá, yo voy a pagar mi carrera, porque sé que ustedes están en problemas, están en problemas, en los problemas, teniendo el personal, que se mezcla con lo económico, no te preocupes por mí, pero yo acabo mi carrera, la pago yo el último ciclo, y yo con lo que me da la gana de mi vida, desde acá te lo digo. Le chocó bastante, pero como no tenía la posibilidad de estar metido en mí, porque estaba metido en lo otro, empecé a darle, y rápidamente me di cuenta que apenas me sacaron esa expectativa, mis energías y mis ganas empezaron a florecer y a conseguir un montón de cosas que fueron haciendo que poquito a poco yo me diera más cuenta y me convenciera más de que sí podía hacer lo que me den las ganas para vivir. Genial. Y bueno, eso fue acompañado de buenas decisiones, de preparación, me llegó el momento de estudiar con Roberto Ángeles Actuación, que me cambió la vida, entré a la tele en un programa tan especial como Accesores en Higiene en Pius TV. Ajá, ajá. ¿Eso fue el primer, es el primer programa en tele? Sí, como yo conductor sí. Luego viene Polizontes. Sí, y eso fue bien raro porque le dieron un programa a un chico que nunca en su vida había hecho nada, más de comerciales, y sabía hacer magia, pero yo no tenía conocimiento de cámaras y ese programa se grababa como cine, eran cuatro cámaras siguiéndome, equipo de audio, luces, y me acuerdo que donde íbamos a grabar eran ocho personas. Claro, era un crew grandecito. Era como si fuera un documental, o sea, ese nivel de programa que fue el primero tenía un nivel de realización muy alto. De hecho, yo nunca volví a hacer algo de ese nivel, con cámaras, con locaciones en el extranjero, con experiencias tan fuertes como estar en una operación a corazón abierto o grabando. Sí, qué locura eso. O en el hangar de aviones de Aero Europa en Palma de Mallorca y al siguiente mes haciendo un show de magia para 500 personas en alta mar, en un crucero. Porque además eras testigo de cosas extraordinarias para la gente. Totalmente. Y tenías que comunicarlo desde muy joven también. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 24 y la premisa del programa era que, como yo no era conocido, que de verdad fuera un acceso restringido. O sea, el televidente tenía que sentir que yo me había colado en este lugar donde supuestamente no tenía que estar. Obviamente había información y había permiso de la persona más alta, pero todos los siguientes no sabían muy bien quién era yo y como yo era un anónimo, era perfecto. Entonces, yo me acuerdo del programa, por ejemplo, del hospital. Se le comunicó al doctor del hospital Real y a ti que yo iba a ir y él lo aceptó porque le parecía interesante difundirla. Digamos, este trabajo que es tan particular de los cirujanos y lo que hacen en las salas de operaciones. Pero cuando yo entré yo le dije al doctor de verdad, yo soy un, ¿cómo me dijeron? Un interno de medicina de piura o algo así. Entonces, el doctor pensaba que yo era un practicante y mi participación en la operación, claro, fue muy responsable, era casi, casi, o sea, estaba en la expectativa pero el doctor me dijo, ¿puedes poner esta manguerita acá? Y yo puse una manguerita ahí y yo decía, Dios mío, sí. Está mal, creo. Estoy, estoy mintiendo, estoy mintiendo, aquí estoy. O sea, era algo muy mínimo pero yo decía, wow, ¿qué pasa si acá yo la cago? Ahí me di cuenta cómo funciona también un poco la sala de operaciones. Al final, son personas que hacen esto tanto tiempo que están escuchando salsa, están conversando en su día a día mientras están jugándose la vida de alguien que está haciendo un triple bypass de corazón. Contándose la vida, el qué hiciste. Obviamente en momentos hay cierto silencio pero en otros es una operación desde 10 horas, no puedes estar 10 horas estresado. No, claro. Y ya tienen una práctica y un nivel de conocimiento. Inicio correcto, me sorprendió mucho pero y ese programa gracias a Dios creo que se quedó muy bien, se resolvió bien pero como te digo tu experiencia es increíble. Aparte es raro que te sigan tres cámaras. Tenía, fue la primera vez que yo hacía un video selfie porque en esa época no se hacía y yo blogueaba, yo blogueaba mucho antes de que eso fuera algo trendy, o sea. Es nuestro precursor gente de lo que estamos haciendo. Pero sí es cierto porque es un código que se empieza a replicar en muchas cosas y ahora gracias al telefonito todos hacemos algo así. a mí me da una Handicam que es esta cámara típica de los tíos que graban a sus hijos con su cosita que se volteaba. Así es, y que se agarra así, ¿no? Es un producto que sacaron básicamente para los padres de familia. De los tíos, dice. Así es, esa cámara, la Handicam, yo creo que es una cámara asociada a tíos que van a ver a sus hijos al colegio y quieren grabar en sus actuaciones. Sí, sí, sí. Porque no ocupa mucho espacio, tiene un súper buen estabilizador, no necesitas un trípode. Sí. Y yo usaba esa cámara, entonces yo me blogueaba con esa cámara y tenía que alejarla porque no era tan angular. Claro. Y no sabía lo que estaba haciendo. Yo apretaba Rec y apretaba el lente y ya está. Pero eso me dio muchísima cancha para entender cómo funciona de manera audiovisual. Primero la comunicación y ya ahora casi 12 años después lo que yo hago cuando me grabo y cuando agarro mi cámara y en fin y tenía la suerte de tener gente pues increíble, maestros espectaculares de los que he aprendido cosas que jamás en mi vida pensé aprender. Dirías que estos maestros son esas voces que te ayudaron a encontrar este camino y que te sanan también. Sin duda. Voces como la de Roberto Ángeles por ejemplo que es una de las que yo siempre menciono es de las más importantes y voces que de repente fueron maestros sin hablar mucho. Yo recuerdo a mi camarógrafo con el que hacía esto que era una sesión el programa se grababa casi en dupla a veces cuando los lugares eran muy restringidos era él y yo y él era un tipo tímido parco que no hablaba mucho pero súper buena onda y con un nivel y con un nivel de realización audiovisual espectacular y él me enseñaba algunas cosas sin hablar demasiado me decía cuando tú estás caminando acá y uso esta cámara voy a usar este filtro porque esto va a generar no sé qué para mí era medio chino pero ahora con el tiempo me he dado cuenta que sí recibí muchas de esas enseñanzas él se llama Marco Arauco con el que trabajé mucho tiempo y ahora hace documentales y cosas para no sé, para el extranjero es un capo pero gracias a Dios en mi vida he tenido muchos de esos y creo que es una cosa de la que estoy muy agradecido y ok voy a comer un poco por supuesto, dale por favor aquí manguito, fresita lo que usted quiera sírvase este me encanta todo esto porque entonces vamos a volver un poquito hacia atrás este momento de este gap en el que uy ya no me están prestando la atención suficiente porque está pasando esto ese es el momento de decir termino mi carrera de derecho porque ya había estudiado 11 años no perdón 11 siglos que son 5 años y medio y dije me puede servir la cago aparte para mi papá era ya había hecho toda la carrera y dije no la voy a dejar acá entonces la cago está mi título hola está mi título pero yo voy a hacer lo que yo quiero literalmente se lo di y le dices le dices quiero hacer otra cosa le digo quiero ser mago es mi pendejo es que yo me imagino si cuando yo digo quiero ser cantante o quiero ser bueno en mi caso en mi familia mi papá era cantante entonces ya todos estamos con la vena artística pero por ejemplo ciertos días la niña va a ser cantante Dios mío que vas a hacer voy a hacer lo que yo quiero entonces decir cantante artista y decirles mago que encima ¿dónde aprendes a ser mago? claro es de una manera muy empírica yo tuve mucha gente que me influenció en mi vida en ese momento y lo recuerdo con o sea todo era en ese momento era muy borroso pero ahora lo veo con mucha claridad digo claro estaba bien lo que estabas haciendo tenías que hacer algo en lo que tú confiaras pero entiendo perfectamente también a mi papá pagar una carrera en la universidad de Lima que al final tu hijo te dice papá toma tu estudio pero acá está tu cartón pero voy a ser mago aparte mago es bien jodido pero a mí como mago en ese momento me iba bien había tenido una temporada en un restaurante hacía shows si tú veías mi economía como mago y como abogado claramente la de mago era yo he sido mago y eso lo inventaba mi trabajo durante siete años siendo exclusivamente eso era mi trabajo me encanta y es raro porque ahora lo hago pero ya no me siento un mago 24-7 ni de cerca no siento que lo tengo ahí y tengo mi maleta de magia de escenario mi maleta de magia de close-up de cerca pero has sacado conejitos de un semero nunca jamás yo tengo rollo con los animales primero me da un poco de miedo y segundo cuando eres mago te das cuenta pobrecito donde están los animales o sea para que la paloma huele tan lindo cuando sale es porque estaba hablada en siete en una parte no si no es tan chévere no es tan chévere claro se ve lindo se ve ay que lindo porque vuela la palomita blanca porque está enredada como en siete detrás de la manga del pobre mago ahora tenemos otro tipo de conciencia también también como que de chiquitos no entendía o sea no veías eso veías al mago y dices ay el conejo es la paloma y no solo de chiquitos te diría que en los 90 tú ibas a un circo y tenías que tener animales claro hoy día un circo con animales lo ves como ¿qué? tienes un animal en su jaula lo sacas ahí para que el animal trabaje tú cobres y el animal siga viendo en una jaula está pésimo ¿no? yo creo que eso está bien ha cambiado el discurso ha cambiado el discurso de la sociedad ha cambiado el discurso del machismo o de la manera de que a veces algunas personas se refieren a la mujer o de la comunidad LGTBI me parece increíble la sociedad tiene que cambiar y está bien pero igual a mí nunca me gustó los animales con la magia porque me daban cosas también o sea no la hacía agarrar un conejo una paloma de ninguna manera ok pero ¿cuál es por ejemplo tu truco así que tú dices este es mi truco estrella mi magia que yo digo acá a todo el mundo lo voy a dejar así tengo dos en el escenario tengo uno que es con el que cierro mi show se ha ido cambiando durante los años yo hacía un baile que se llamaba un beso y un tango donde bailaba el tango con una mujer que supuestamente era una bola zombie es un truco muy antiguo de la magia donde una bola flota en el escenario y el mago interactúa con ella pero la bola está flotando detrás de un pañuelo y yo convertí eso en un baile en el cual yo bailaba con esta chica bailaba un tango de una canción de Piazola que se llama Dios no Nino escapaba y la gente no sabía al final cómo es que la bola volaba eso lo hice mucho tiempo pero era un show muy teatral era excesivamente artístico y sentía que lo podía hacer en muy pocos lugares entonces lo cambié y empecé a sustituir todo ese arte con palabras con voz con hablar floreando básicamente que por cierto no es súper bien no me puedo quejar y ahora lo hago con un efecto que es una mesa que le evita que saco a alguien del escenario cuento una historia con mi papá de cómo me hice mago cómo tenía el impedimento que él no quería que fuera mago pero al final cuando maximizas tus fuerzas y haces que las cosas digamos caminen puedes hacer que cosas que parecían imposibles sean posibles y la mesa le evita en la mano del espectador y funciona muy bien ese efecto y de cerca tengo muchos hay uno que me gusta mucho que también tiene que ver con hablar cuando tú te enteras cuál es el secreto como mago pierdes una ilusión que ya no la vas a recuperar pero ganas la posibilidad de ejecutar ese secreto y a veces la gente me dice ay cuéntame cómo lo haces si yo te cuento como solo te voy a joder porque no vas a poder hacerlo para poder hacerlo vas a tener que entregar un entrenamiento importante entonces no, no, no ahora todo está en YouTube tú vendes a YouTube y bueno cómo se hace tal cosa te mataron la ilusión casi te diría que aparece todo pero entonces eso nos obliga a los magos a ser mucho más creativos y digamos reinventarlos si quieres de alguna manera pero siempre fue algo que tuve ahí y que tuve la suerte que en algún momento se cruzó un mago en mi vida porque yo jugaba a futsal este mago también jugaba a futsal estaba formando una empresa de varios magos conocía a varios de ellos algunos se hicieron muy amigos míos decidimos intercambiar habilidades y un día estaba haciendo un show de magia porque un mago se cayó y estaba cobrando 50 dólares con los cuatro miserables trucos que yo sabía hacer me encanta y dije y si aquí hay una carrera y si aquí hay una chamba y la magia me llevó pues a la tele después claro que es como la suerte de consolidación y para mi papá sobre todo para mi papá mi mamá era como una validación porque yo era un artista pues bastante underground y de pronto era un tipo que salía en la tele y es que esa es un poco la creencia que hay que sale en la tele que hasta ahora un poco se mantiene a pesar de que tenemos ahora tantas plataformas y bueno estas plataformas ya están desmitificando eso pero se pensaba que ah sales en la tele exitoso super exitoso importantísimo no sales en la tele no eres nadie no que estas haciendo porque yo no te veo en la televisión dejaste de ser artista no no dejaste de ser artista si son otras cosas pero como que es la validación el hecho de estar presente en tele si creo que ya no tanto como bien dices pero en esa época full en esa época aparte de la tele mucha gente tal vez yo mismo en ese momento asumía que la gente que estaba en televisión ya no se preocupaba por nada del dinero o sea ya sales en tele eres millonario lo que si te dio la tele sobre todo después fue que podía yo generarme negocios alternos a través de la tele claro y como ya había generado y adquirido esas habilidades como actor o como mago empecé a hacer cosas que jamás en mi vida hubiera imaginado yo empecé a animar eventos y decía wow me van a pagar eso por un evento pero yo he hecho estas cosas que son mucho más difíciles mucho más trabajosas pero por una hora de mi tiempo eso vale más y empecé a entender el negocio y ahí dije wow aquí si puedo hacer una una empresa o una idea de de generación de trabajo que me pueda dar tranquilidad familiar o económica yo empezaba a pensar en comprarme una casa o un departamento obviamente pero mi primer hogar y las cosas se fueron dando pero recuerdo con mucho cariño esa época porque era una época de tomar decisiones de mucha locura de dormir poco y yo de los 25 a los 35 debo haber trabajado como 40 años en 10 y creo que el cuerpo me pasó factura de hecho tuve un problema con la voz que me quedé sin voz eso es a lo que quería ir como todo esto va influyendo en tu voz porque me dices ok viene la magia viene el pasar de la acción teatral a las palabras y estás conduciendo un programa de televisión otro programa de televisión una novela y luego también has actuado con bueno en taller y en otras cosas entonces darle y darle y darle y darle la máquina primero como esto influye como construyes tú tu identidad vocal y luego como te das cuenta de que la venías construyendo por un camino que nadie nos enseña nunca en el colegio es más la típica en el cole es cállate si te caes está poniendo tensión el silencio es como es un chico que sí pone atención y que está muy bien el silencio se asocia con todo lo que está bien o gritas y todo lo que está mal pero nadie te enseña cómo usar tu voz para realmente tener alguna asertividad o una comunicación o algo hay una ignorancia en el uso de la voz sobre todo para los profesionales de la voz que yo me di cuenta cómo es posible que nadie me haya enseñado esto pero como mi carrera también fue bastante empírica yo no estudié artes escénicas tampoco estudié comunicaciones estudié derecho y me metí a hacer periodismo actuación magia algo de clown entonces todo era muy empírico y cuando yo vi la posibilidad de generar esta idea de hacer chambas que me llenen y me paguen dinero yo dije yo no puedo desaprovechar esta oportunidad porque esto se acaba y tenía el síndrome del impostor alguien se va a dar cuenta que en verdad yo no soy mago que yo no actuó que yo no condujo y me han dado la oportunidad entonces tengo que aprovechar hasta que venga esa persona y me desenmascare y diga no, tú eres un chico que en verdad no eres esto tú has estudiado derecho tampoco te gusta pero esto no eres entonces tenía esa cosa latente en mi cabeza que debo decir que era un pensamiento que finalmente sí me motivaba a seguir hacia adelante mucho porque te provoca a ti también comprobarte que no eres ese impostor eso y te provoca gozar el momento o sea no puedes creer que alguien te esté pagando 50 dólares por hacer trucos de magia en una casa no te entre en la cabeza y luego cuando le di a la máquina cuando ya pasé del cable a la señal abierta al fondo hay sitio la tina eventos imágenes de marcas comerciales yo recuerdo una época de mi vida en la que yo trabajaba de lunes a domingo dormía poquísimo ya tenía paz ya estaba naciendo mi hijo y yo solo trabajaba como una bestia y en un momento mi voz que no tenía ninguna técnica de preparación para soportar ese nivel de esfuerzo se apagó se apagó y generalmente era una ronquera que me venía luego me callaba un toquito me tomaba un par de tés y la voz volvía entonces eso se convirtió en ah, te ronco bueno cállate o tómate tu té y volvía pero un día no volvió no volvió no volvió no volvió y estabas grabando programas justo en ese tiempo todo todo tele en vivo eventos jugaba fútbol metido en goles gritaba como si fuera la final de la claro que sí porque además hice así pasional en ese sentido entonces mi voz empezó a ir al y ya no volvía y yo ya vivía con una voz craquelada de hecho a mí me pasa ahora que en mi celular tengo videos antiguos que salen videos del 2015 o 2016 y mi voz está craquelada y Dios ¿cómo vivías así? o sea cógela ronquito ronquito un esfuerzo total y en un momento dije bueno tengo que parar mi papá me llevó a un otorrino que no fue muy empático pero fue muy preciso me dijo a ver me salió de acá me bajó la lengua puso su foco uy uy pólipo no no de arranque no fue como cero no le importaba nada era uno de esos doctores antiguos muy bueno mucho oficio pero cero trato uy pólipo hay que operar yo dije pólipo cáncer me voy a morir que mierda es esto tumor y me dijo no no necesariamente es cáncer es una bola de grasa es un tumor pero desde ese momento hasta unos 8 meses yo la pasé muy mal por supuesto porque además la connotación de la palabra tumor ya de por sí es como piensas en todo lo malo que te ha pasado o sea en ese momento me dijo como que no era cáncer pero que era algo pesado que generalmente no se iba a reabsorber me dijo operación y yo me imaginaba una operación ahí ya te imaginas pero yo me imaginaba que me cortaban por acá y se metían ya un aliento a la huevada y bueno hice un poco de tratamiento vocal entendí lo que era una foniatra fui a un doctor me metieron por primera vez una cámara por acá hasta acá a título de nariz también por la nariz y te das cuenta que todos los tubos están conectados empiezas a entender todas las emociones que están en la cuerda boca o en la garganta todo lo que yo no sabía tarde y al final el resultado era operar me operaron me dijeron que tenía que estar mudo 10 días después o 15 días estuve volví a trabajar y mi voz y mi voz ya no estaba ahí y entré en pánico feo o sea pánico de que no podía hablar con mi hijo me llamaban por teléfono y yo tenía que darle el teléfono a María Paz para que hable hablaba por un app entonces entraba un app y claro escribías para que suene para que suene sí era terrible tramitoso entre que no es inmediata tu comunicación y no podía trabajar entonces no podía interactuar con mi hijo no podía hacer un montón de cosas y me dolió muchísimo estuve muy muy mal depresión pastillas toda la desgracia gracias a Dios fueron solamente con pastillas como 15 días porque dije no y tuve la suerte que apareció en mi vida algo que siempre se había agradecido que fue como un literalmente un ángel y estaba muy bueno mucha gente todavía me llamaba para hacer eventos y yo les decía no puedo hablar gracias pero no puedo entonces no tenía chamba y apareció una directora con la que yo había actuado en una película que se llamaba Rock and Roll 68 una película muy bonita la vi me encantó gracias y que fue además uno de mis primeros trabajos así medios protagónicos y había una señora una actriz que yo no sabía que era directora que se llamaba Els Van Lel ok y vino me mandó un whatsapp y me dijo oye quiero que actúes en mi obra de teatro y le dije lo mismo que todo casi casi era copy paste no puedo hablar estoy en modo y me dijo no necesito que hables no es una obra para adultos es una obra para bebés es una obra en código de clown y quiero que involucres magia entonces yo dije leí el mensaje y decía le dije a paz estás loca quiere que haga una obra de teatro sin hablar claro yo no soy mimo no entendía lo que quería hacer entonces le dije mejor reunámonos ven a mi casa vino y me dijo te he visto y no sé dónde sé que haces magia y esto ahora se llama Ploppy Whip este personaje lo hacía César Ritter luego mandó el gold pero ahora quiero que lo hagas tú aparte me dijo mandó el gold y César Ritter me asume unos millones de actores favoritos dije claro yo no voy a poder llenar los zapatos de esos dos genios de ninguna manera y me dijo no, no, sí si lo vas a poder hacer tranquilo bueno le dije no tienes que hablar tú no tienes que hacer ruidos como ruidos le dije para eso todo por el app y me dijo el personaje hace sonidos sonomatopédicos porque la función es para bebés hay bebés ahí dura media hora y tú tienes una interacción con tu hermana que es Wuiwi que abre en su cuarto y ella acaba de llegar a tu mundo es como que hubiera recién nacido hizo un poco la idea bien sensorial para comunicar a los bebés esto a mí lo primero que pensé fue uno de mis mejores amigos el padrino y mi hijo siempre me dice tú quedes parado siempre como el gato sí y me dijo qué posibilidades tienes de que alguien te ofrezca trabajo sin hablar cuando estás mudo y yo dije esta hueá es para salir de acá tengo que salir de este hueco voy a agarrar esto y lo voy a hacer lo hice y fue increíble aparte era un espacio donde yo trabajaba con Patricia Barreto que también hermoso es muy buena y aprendí muchas cosas de ella era una obra en la que ensayamos creo que dos semanas breves era mucho de seguir el impulso algo que yo generalmente no hacía pero estaba tan mal que me dejé llevar por supuesto le metí magia le metí la bola que te contaba que flotaba le metía burbujas le metía luces que flotaban y los bebitos se quedaban así increíble o sea fue perfecto ay qué bello y terminé la temporada el público se llenaba o sea no lo podía creer y a partir de ahí y bueno gracias a la ayuda de algunos doctores salí de hecho uno de los doctores que me ayudó tuve dos me apoyé en la medicina occidental tradicional me operaron aquí el doctor Pérez Lu uf capísimo capísimo pero no había algo que era post operación que era terapia no había mucho tuve una una terapeuta pero que tenía ciertas digamos limitaciones en base a lo que tenía alrededor y conocía uno de los doctores de Mick Jagger de Shakira de es un peruano que trabaja en Las Vegas ya que ahora es uno de mis mejores amigos y me fui a ver a Las Vegas con él ok y trabajé con el foniatra de Celine Dion que me estás del cantante yo quiero el dato yo quiero el dato consigue ahora me lo pasa es amigo mío se llama Erika ahora vive en Texas que genial y esas personas fueron para mí como pero fíjate como esto que fue un problema que te quitó tu voz y que te dijo para detente te trajo tantas cosas sanadoras hermosísimas hermosísimas eso es algo que a mí siempre me parece de una desgracia uno dice no que todo mal siempre florece algo y Jonathan el doctor ahora es uno de mis mejores amigos vive en Las Vegas viene a Lima yo voy a Las Vegas a verlo y se ha hecho una relación de brothers bien baja y con Eric el foniatra también o sea él bueno él se fue a la clínica ahora trabaja por su cuenta hizo una cosa que se llama el doyo de la voz o doyo voice que literalmente vas al doyo o de manera virtual y te entrena para lo que sea o sea y él tiene pues como te digo imagínate Celine Dion o sea un sensei él me decía acabo de estar con Celine ahora te toca a ti y te agarraba su piano y ponía bueno do y ahora hace su sonido y yo decía wow eso me muero y con la digitalización es posible entonces él estaba en Las Vegas y me atendía desde mi cuarto y me decía tienes esto tienes lo otro pero además tienen como un tino porque yo estaba destruido yo hacía preguntas ansiosas estúpidas ¿cuándo voy a poder hablar? voy a poder hablar ¿cómo se va a recuperar mi voz? y eran muy cuidadosos en manejarlo abrían una puerta del lado personal que otros profesionales no no este es mi chamba tú eres médico tú eres paciente no cortes ese espacio ellos abrían esto porque entendían que era lo que yo estaba pasando muy mal y por otro lado de medicina no tradicional tuve la suerte de atenderme con un amigo mío que se llama Loren que practica una medicina bien particular en la cual yo estuve a punto de decir ¿sabes qué? es más averigué un chamán para que me pasen una querían pasarme una rana en el cuerpo porque estaba a punto de hacer todo lo que puedas hacer porque no podía hablar con mi hijo no podía hablar con mi esposa no podía trabajar me decías párate de lengua diez horas y yo me he robado de lengua gracias a Dios no tuve que recurrir a este posto de la rana porque me da mucha cosa pero ese doctor me dijo yo te curo tengo una medicina particular no está de repente aceptada socialmente pero es muy buena esa base de electricidad y me pasaba una máquina que tenía unas que digamos le devolvía la carga eléctrica a tus células lo hizo me funcionó muy bien y con esas dos técnicas recuperé mi voz y aquí estoy claro ya no soy el loco orate que grita todo el rato ya no hago diez eventos en un día ya no ya tengo 37 ahora valoro otras cosas pero le tengo mucho cariño a esa etapa porque eso siento que esos diez años de trabajo como loco me dieron muchas satisfacciones me encanta gracias por todo lo que nos estás contando vamos a hacer gente que les parece una pequeña pausa para terminar nuestra fruta y volvemos en breve porque tengo muchas más preguntas que hacerle a mi querido Jesús y no quiero perderme esta oportunidad de conocerlo que está siendo hermosa gracias Jesús muchas gracias como les comenté al inicio de este episodio nunca había tenido la oportunidad de compartir tanto con nuestro invitado de hoy más que por ahí un par de saludos y una sonrisa y una energía muy bonita la que tiene y efectivamente siempre he sido muy fan de su trabajo sin embargo realmente esta conversación me ha ayudado a reafirmar la idea de que caras vemos corazones no sabemos y es que lo que una persona puede aparentar por la energía que tiene por la buena vibra que emana y por todo lo que nos conecta con ella también viene cargado de riesgos de decisiones importantes de momentos difíciles de lucha y casos como en el de Jesús de mucha perseverancia creo que él es muy generoso al permitirnos conocer acerca de estos procesos en su camino a construir una identidad artística y personal y me parece alucinante la dualidad entre la alegría y la angustia entre esta relación con una voz que le ha abierto puertas inimaginables pero que al mismo tiempo le ha pasado factura por aquellos momentos en los que también ha abusado un poco de ella ¿no? por esta idea de no parar hasta conseguir lo que quieres pero sobre todo me encanta saber que no se rinde ante nada que busca la manera de salir adelante de cada situación difícil que se le presenta con disciplina perseverancia compromiso determinación y audacia los invito a seguirlo en todas sus redes sociales y a suscribirse en su canal de YouTube donde podrán encontrar muchos de los programas y creaciones de contenido que él tiene como la banca la lengua hazme la taba y todos los proyectos que se le ocurre crear pero antes acompáñame a terminar con este episodio suscríbete déjame un me gusta déjame un comentario y si estás escuchándonos en alguna red o plataforma digital por favor ayúdanos a compartirlo también con alguien que creas que puede usar esto como inspiración para seguir sanando bueno volvemos por aquí y me estás contando acerca de todo este proceso de tu operación el tratamiento después todo lo que has tenido con foniatras entrenadores y todo lo que has hecho para ya recuperar tu voz a un nivel mucho más consciente y estamos hablando del lado emocional que para esto a ti te agarra en curva porque ocurre justo cuando estás en programa y sales de programa el día que te van a operar sí justo agarra cuando me despiden hablando de tino y de tacto no solamente hay médicos que no tienen tacto sino que también hay gente que pues por ahí la fechita no estuvo tan bien elegida sí fue duro es que eso también quiebre emocional me quedo sin chamba o lo que fuera eso de todas maneras antes de sí yo creo que los astros estaban hechos para que ese día me caiga toda la basura encima yo lo he comentado varias veces de hecho siempre la prensa no saca de contexto y tengo que explicarlo pero bueno de hecho hace poco me junté con mi jefa la que me despidió en ese momento y nos amistamos fue muy bonito después de muchos años porque estuvimos como distanciados pero lo que pasó fue eso exactamente ella yo le dije me iba a operar pero bueno es una gerente de televisión estaba a mil no tenía el nivel de conocimiento de lo grave que era esto y finalmente después me enteré que ella no fue la que me sacó sino fue un jefe más arriba pero ella tuvo que decírmelo en fin no fue muy bien manejado y en mi cabeza fue claro dejo mi sueldo del contrato de televisión mi sueldo bacán de conductor de tele de señal abierta en prime time y me quedo mudo entonces fue doble golpe ¿no? ¿y es ese día? o sea es ese día el mismo día que yo estaba yo estaba manejando a la clínica y me llegan a la noticia entonces fue terrible claro ella debe haber pensado que era como sacarte una muela ¿no? te van a extirpar alguna cosita bueno ya y aparte la gente en la tele la verdad que se opera bastante claro huevadas claro que botox que no sé que todavía se están operando sí sí me imagino y yo le dije a mis amigos oye ¿qué vas a hacer? no hoy día plaquetas hoy día lipo lipoescultura claro pero a veces algunos procesos esos son no invasivos claro yo creo que ella pensó que esto era algo como es otro más que se va a hacer su lipo pero yo no me he puesto ni botox claro y bueno se dio y el resultado si bien fue bueno la operación fue buena el autor fue muy bueno pero el post no fue nada bueno entonces claro yo veía estas informaciones que salían y la gente puede ser muy dura a veces cuando te la gente quiere vender y cuando quieren vender no les importa nada ¿no? las noticias son ya perdió la voz para siempre casi casi sí sí o sea sí sí es un poco amarillista es algo que ha venido con la digitalización que ahora el dinero está en el click ya no está en el auspiciador que te da el dinero entonces o de repente ese auspiciador está pidiendo el click para darte el dinero entonces es un círculo vicioso un poco perverso del cual yo creo que algunas personas entienden el juego y se hacen lo aprovechan pero cuando está tu nombre ahí es jodido porque a mí me jodes cuando a alguien le están pegando en el piso y todo el mundo se burla y hacen memes o lo graban en vez de parar la vaina claro o sea esa persona que la está pasando mal ya sea literal que lo graban cuando está pasando algo o de manera más metafórica cuando están sacándole la mugre a alguien por cosas que de repente esta persona cometió a mí no me gracia tanto contribuir con ese bullying porque yo estaba en esa posición y hasta que no estás no entiendes todo lo que sufres tú lo que sufre tu familia lo que sufres tu abuelita que te ama y te dice oye Jesús que ha pasado o sea es terrible y eso me enseñó bastante a mí para ser bastante más empático a la hora de emitir opinión o de buscar generar una noticia o un contenido sobre alguien que la está pasando mal entonces sí esto se juntó fue terrible en el momento porque además no había te juro que no sabía dónde salir mi esposa acababa de dar a luz y fue feo pero tuve esta gente que entró o sea Vicente estaba recién nacido cuando te pasó esto sí él nació en el 2016 esto me pasó en el inicio del 2016 tenía un año sí felizmente él no tiene mucho recuerdo de esto pero Paz sí la pasó mal ¿no? Paz tenía un estropajo al lado y tenía que cuidar a su hijo entonces era una era una doble chamba para ella tenía unos problemas familiares que tenía que ayudar era un desastre y me prometí que sea una situación en la que nunca más volvería a estar pero además esto lo has dicho tú yo trabajaba como una bestia y siempre hablas mucho de todo lo que tú trabajas y como tú empiezas a construir una vida y entonces te quitan tu herramienta de chamba y esa cosa emocionalmente es súper difícil de manejar o sea ¿quién no sería un estropajo de sentir que se te está yendo eso? sí porque yo veía el futuro y decía si no puedo hablar ¿qué voy a hacer? y la depresión te mata y empiezas a pensar cosas horribles o sea y hasta que no ves una luz y la luz la verdad que yo la vi con amigos que me dijeron yo te curo vamos a hacer esto vamos a hacerlo otro tranquilo y aprendí también a manejar la ansiedad que era lo que tenía muy marcado entonces ahora veo esa etapa y la veo como un necesario aprendizaje pero como una etapa en la que ya no me quiero volver a poner yo siempre aliento a la gente que tenga una ética de trabajo fuerte a mí me molesta mucho la gente muchos amigos míos que me dicen quiero hacer esto ¿y por qué no lo haces? no es que va o sea pretexto esas excusas y yo las he tenido en tantas personas cercanas a mí que me ponen mal les digo hazlo yo te ayudo pon esto te presto te necesito te regalo no sé pero la gente se queda mucho en el miedo y en la zona segura la zona de confort puede ser entendible pero después terminas viendo personas que viven mucho tiempo frustradas y que salen a tirarle basura al que no lo está entonces eso es algo que yo he tratado de combatir en mi círculo cercano y darles herramientas a los que pueda pero que yo igual siento que me excedí o sea la ética de trabajo tiene que tener ciertos niveles y me pasa que la gente que me inspira ha tenido el mismo problema o sea gente que dices por ejemplo ahora estoy muy pegado con un creador de contenido un youtuber que es como el padrino de youtube que se llama Casey Neistat es un gringo que vive en Nueva York que quería ser cineasta no tenía como pagar la carrera empezó a grabar videitos virales un día hizo un video de una bicicleta se hizo viral en el New York Times en el mundo por un video de una bicicleta en el cual él se quejaba que le habían puesto una multa de 50 dólares por estar fuera de la línea de la ciclovía en Nueva York pero cuando iba en la ciclovía se chocaba con todo entonces hace un video mostrando eso viral y el tipo un día decidió bueno voy a hacer un vlog todos los días durante hizo 800 vlogs 800 videos que él grababa editaba producía diarios uno por día Dios mío la chambasa que es y la ética de trabajo que tiene que tener y la creatividad y ves su proceso creativo y su proceso de su curva de aprendizaje obviamente el tipo ahora ya es millonario empezó a cobrar por el access de youtube ya es millonario ya no tiene que trabajar pero esos años vivía trabajando se perdió un montón de cosas sacrificó un montón de cosas con su familia casi se divorcia y yo entiendo esa sensación porque a mí me ha pasado lo mismo en otras en otras entonces ahora quiero mantener esta obsesión sana pero hasta el punto que ya no sea que ya pase a ser insana ya no claro cuando tú eres una persona disciplinada lo vas a hacer siempre y cuando tienes este amor por lo que haces como que siempre hay algo que te inspira a seguir creando pero ya sabes poner tus límites también como en una relación yo te amo pero no me voy a dejar de cuidar por estar contigo no voy a dejar de priorizar lo que necesito hacer porque si no esto se cae por ahí de ahí viene la toxicidad en relaciones o con la chamba si pasa con los dos lados y yo lo aprendí si pasa ahora que al ser una persona independiente básicamente siempre o sea yo soy una persona que no recibo un sueldo de nadie a veces se juntan por ejemplo ahora en junio o finales de mayo tenía la banca tenía la lengua tenía melataba tenía el viaje a dubai a amsterdam y catar para hacer contenido entonces tenía algunos eventos que tenía que hacer algunos compromisos con marcas y si sentí como todo lo tienes que financiar tú además pero además era como tengo que cumplir con todos no puedo fallarle a nadie y felizmente en julio o sea el pico fue tal en julio cayó y me relajé y ya le di más tiempo a mi familia a otras cosas y ahora en agosto estoy de nuevo subiendo el pico entonces siempre es un tema de picos que como dice mi psicóloga bueno tú quieres ser tranquilo dedícate a hacer un trabajo que no tenga ningún riesgo yo a mí me gusta el riesgo pero trato de controlarlo entonces ahora me muevo unos límites manejables que a veces a las veces pues ser joven y tengo el agua hasta acá pero felizmente voy sacando los proyectos tengo un equipo que me ayuda trabajo con mi socio tenemos un equipo de editores entonces ya la cosa va bajando porque solo no se puede claro a mí me pasa que cuando estoy saturada de chamba me digo a mí misma quién te manda quién te manda a meterte en 18 mil cosas a la vez pero ahí estás feliz haciendo tus cosas pero claro te da el submenage porque no puedes más con tu vida pero llega un punto en el que tienes que aprender a descansar y qué difícil es cuando has tenido yo también viví en una con una chica en esta sensación de cuando tienes una carencia económica familiar o lo que fuera siempre quieres que eso no te pase más claro entonces te vuelves contra el freak de eso exacto entonces quieres construir todo así y tener como este control de todo va a estar bien pero viene la salud y te dice un toque descansa un ratito date tiempo a ti entonces haces terapia psicológica habías hecho terapia antes de tu sí la terapia para mí ha sido de las cosas que más me ha sostenido y lo hago hasta ahora una vez cada 15 días o cuando estoy mal o no sé qué ahora he tenido tres psicólogas y con esta última hemos hecho click y es increíble porque es argentina tiene una manera de hablar súper como yo necesito que es a mí me gusta mucho la psicología conductual no tanto el psicoanálisis que más o menos la diferencia es en el psicoanálisis obviamente desde un punto de vista de paciente no nada técnico no tomen esto como una palabra juzgada pero lo que yo sentía que el psicoanálisis era más que tú mismo encuentres tus respuestas en base a lo que vayas acordándote diciendo que es un proceso que puede durar sabe Dios a la psicología conductual que es ok pasa esto porque tú eres así tienes que tener esto te sugiero esto dame herramientas para trabajar hay una resolución que a mí me sirve a mí me gusta mucho eso a mí no me gusta que entreguen las dudas sobre todo una persona a la que le estás pagando para que te ayude entonces usted tiene que dar un consejo y la verdad que hemos tenido una muy buena y me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos y yo considero que la terapia es algo que todos deberíamos hacer todos ahora hay opciones hay hospitales de la solidaridad donde puedes pagar 30 soles por una consulta porque sé que hay consultas que hay doctoras que te pueden gastar 100 dólares por una consulta es mucha plata pero puedes encontrar algo que te sirva y tienes que darle el tiempo porque es necesario incluso grupos de apoyo incluso espacios en los que hay hasta programas sociales para cuidar la salud mental debería haber más nuestros gobiernos deberían también priorizar eso pero bueno nuestra salud nuestro sistema de salud en general es ya tú sabes lo que es y es triste y en general lo que está pasando con el gobierno hace muchísimo tiempo pero buscar uno las salidas porque también podemos echarle la culpa a mucha gente no que es carísimo porque el doctor no que el gobierno no me lo paga pero tú quieres hacer algo encuentra la forma y eso es súper valioso ahora a mí me interesa mucho hacerte esta pregunta porque tengo muchos yo dicto clases de canto y de voz para actores y entonces muchos de mis chicos a veces se toman el curso de voz ya sabes como ay bueno ya no es voz es papayita y yo como así a ver construyeme a ver tu técnica a ver tu calentamiento ¿cuánto tiempo? ahora que porque es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde dicen después de que tú tuviste todo esto y que eres más consciente ¿cuánto tiempo realmente tú dices ok le voy a dedicar este tiempo a mi voz? así como la gente hace deporte por tener un cuerpo sano y estructurado y bien en condiciones ¿cuánto tiempo tú le dedicas a tu voz? ¿y cómo es? por ejemplo es cuando te estás bañando calentando o tienes una rutina específica por ejemplo antes yo no tenía ningún tipo de conocimiento de nada entonces iba a un evento y podía llegar tomando una vacío celada y hablaba tres horas gritando no ahora escucho mi voz en general escucho más de lo que hablo ya no hablo tanto a menos que esté en una entrevista o una conversación o conduciendo o conduciendo sí pero ya no ya no estoy tan como loco hablando pero sí caliento tengo técnica por lo menos cuando voy a hacer un evento siempre hago por lo menos aunque sea una chiquita de subo y bajo o me hago unos masajes aquí en la cuerda vocal directamente sé dónde está soy más consciente de cómo entra el aire cómo sale si es que quiero que me abocea el diafragma si quiero que salga más arriba tengo mucho más herramientas e incluso tengo mis clases grabadas pero durante los meses que yo estuve mal le metí diario o sea yo me acuerdo que no podía mantenerla más de 5 segundos y después en ese momento llegaba a 20 25 mi oxigenación se amplió mi resonancia se amplió o sea me dieron como que todas las herramientas que yo no sabía que existían y gracias a Dios ya no he tenido ningún problema más pero aún me pasa que si hago coincide un día que tengo el otro día hice un evento de 3 horas porque era de 3 horas y era uno de esos eventos donde el conductor habla todo el rato y terminé con la voz cansada pero ya no me asusto simplemente tomo una pausa no hablo mucho duermo que eso ayuda mucho trato de tomar algunos tés caseros con limón miel el día siguiente estoy como nuevo entonces ya durante mucho tiempo fue algo que me perseguía decía mejor ya no hables mejor haz un evento nomás pero por todo lado decía yo disfruto hacer esto no puedo dejar de hacerlo pero si lo regulas ajustas las tuercas el recurso se va ilimitado pero es muy importante cuidar la voz y de hecho a mí me ha pasado que ahora me siento como una suerte de guía y ayuda para mis colegas yo he hablado con Danieli Darkurt con Daniel Darkurt por ejemplo Javier Echavarría tuvo un problema con esto Rosana Fernández Maldonado lo fue conmigo y yo lo fui con ella en algún momento pero ella fue la que me dio a mí tips súper buena onda Rosana porque no la conocía la llamé hablamos nos hicimos patas y yo siento que ahora es un deber es más hay mucha gente que me escribe sin conocerme me escriben al Instagram oye tengo un problema con la cuerda vocal ¿qué hiciste? y yo les digo pa 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 trátate aquí a veces me dicen quiero solo la medicina alternativa te lo doy ¿con qué doctor te trataste? con este o sea pienso que hay tan poca información aquí y hay tan pocos casos que si tú tienes la posibilidad de ser una plataforma o un altavoz para la gente que lo necesita pues es casi una responsabilidad y una obligación y la verdad que hay gente que me escribe y me dice gracias ahora ya estoy bien gracias a lo que me dijiste a tus consejos porque si yo hubiera tenido eso en ese momento me hubiera ayudado mucho tuve la suerte que al final tuve a Roxana pero al inicio todo era gris nadie me decía nada me decían respuestas muy que al lanzo lo cagas y le dices vamos a ver qué pasa sí lo cagaste lo cagaste yo estaba como hay posibilidad que la pierda no la voy a perder felizmente no no fue así pero yo necesito respuestas concretas claro voy a recuperar mi voz la voy a recuperar igual voy a poder hacer con ella lo que siempre hago ¿cómo va a ser? o sea esa es la pregunta a mí me pasó en todos vuelven en esta última reposición yo tuve en 2019 yo tenía reflujo hasta más no poder porque yo tenía muchos temas de sobrepeso tal y yo no era consciente de que estaba teniendo reflujo porque no lo sentía venía a mí cuando dormía y entonces notaba que mi voz no estaba tan clara ahí estaba en todos vuelven y en el artista del año y no paraba de cantar y le daba y le daba y le daba y fuerte corre aquí y el estrés y en un momento me quedé medio disfónica y dije esto no está bien ¿qué está pasando? ok mantenía mi voz mantenía mi voz 2020 pandemia me agarra en México subo muchísimo más de peso problemas hormonales mi voz cambia radicalmente y digo esta no soy yo ya me escucho hablar y en llamadas ¿qué está pasándome? me hacen un bypass gástrico en diciembre del 2020 porque ya mi médico pues yo tenía papá con cáncer al esófago y el estómago y todas estas cosas entonces me dicen mi amor basta o sea las maneras que estás teniendo no son y fíjate cómo se conecta pensamos que solo es nuestra laringe nuestra faringe nuestra nariz nuestra boca pero también se conecta con el tema gástrico y si tienes un problema en el intestino o lo que fuera todo está conectado y cuando me operan y me hacen esto mi voz se recupera ¿no tuviste esas operaciones riesgosas? sí sí o sea firmas un consentimiento de que pueden pasar cosas ¿no? es obviamente fuerte me tuve que preparar mentalmente ¿y el post es normal? la sufrí bastante con mi doctor le dije yo quiero que la gente sepa cómo es porque yo no sabía cómo era y me moría de miedo creo que es importante hablar de esto así que hagamos una especie de mini documental de cómo ha sido todo este proceso porque me interesa realmente compartirlo no por un tema de háztelo te lo recomiendo porque hay gente que dice ay ya voy a mí me llegan críticas por Instagram y me dicen ay claro ahora está flaca porque te cortaste el estómago y es como no tiene nada que ver y yo era feliz igual siendo gordita y cantaba y actuaba pero además si es que fuera flaca por cortarte el estómago y también me da igual o sea si quiero quiero no soy pero hay todo un tema de hay un tema de salud hay que tienes que ver porque te estás operando y te puede pasar algo con tu vida y te entiendo porque pasar por una operación siempre es complejo y te da ansiedad pero estuve varios meses sin cantar por lo de la recuperación y empezar a entrenar otra vez el diafragma y tenía una cosa con la que soplaba para levantar unas bolitas claro tú tuviste ese lo mismo yo tenía para mí fue muy gracioso porque me dieron uno que era para niños era un tubito que tenía la cara de un cocodrilo y tenía dos pelotitas de tenis entonces yo tenía que levantar primero una luego la otra luego las dos y así jugué un montón de tiempo y también tenía un deshumedecedor para perdón un humedecedor para humedecerme las cuerdas vocales que me lo dio mi amiga Mariana Polarolo también a que le estaré enormemente agradecido y después yo he hecho esto mismo por ejemplo a Denise también me dio su humedecedor y siento que es como una es una comunidad de gente que tiene que ayudarse sí eso es súper generoso y en verdad noto que tienes esa generosidad para poder ayudar a otras personas y compartiendo esta información porque hay gente que no quiere hablar de las cosas médicas que les pasa porque no que roche o no para qué voy a contar o qué drama y en verdad no es un drama es algo que a cualquiera le puede pasar lo que pasa es que yo creo que las personas de repente tienen algún tipo de rollo interno o inseguridad o sabe Dios qué les habrá pasado a mí me dan roche muy pocas cosas ya he hecho ridículo en demasiados lugares abrazo el ridículo me vacilo haciendo el ridículo me encanta que la gente se ría conmigo o de mí también muy pocas cosas realmente me hacen sentir huevo eso es algo que he logrado después de mucho tiempo entonces sí creo que eso tiene que ver la suerte de chivolo yo tenía esta dualidad bien rara entre era buleado en un lugar fuertemente y en otro lugar era el líder absoluto que era mi colegio entonces esa dualidad me hizo entender lo que siente el bulero y lo que siente el buleado y me puedo sentir identificado con alguna de las dos cosas en una yo era no era el bulero pero sí era el que mejor jugaba fútbol era el capitán del equipo de fútbol el de básquet era el deportista en colegio todo el mundo me respetaba mucho y con mis primos era el menor de 16 y más o menos me pegaron hasta debajo de la lengua pero eso me ayudó mucho yo no tengo ningún tipo de resentimiento con mis primos al contrario siento que eso me formó para la vida entonces después cuando lees algunas cosas o te criticas claro ya te ríes te ríes no menos que se metan con tu familia ahí sí me pongo como una bestia por supuesto por supuesto ahí sí es mira mejor te elimino porque te voy a decir tu vida y cosas peores y cosas peores sí 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 yo era muy contestona pero ya no no tiene sentido cuando se meten con bueno yo no tengo hijos todavía pero cuando se meten con mi esposo con mi hermana con mi mamá con mi familia uff soy una bestia pero por eso mejor digo ya mejor continuemos siendo esta persona que somos y chao bueno la maravilla de poder bloquear a alguien es que a veces te dicen tonterías y bloqueas y no y se quedarás lamentablemente a veces creo que hay que darles el otro día escuchaba a un tipo que se llama Gary V en Estados Unidos que decía cuando él lo puteaban los haters él más bien entraba al perfil por ejemplo veía que era fotógrafo y les escribía gracias por tu comentario creo que tomas unas excelentes fotos eco muy bien entonces lo desarmas pues ¿no? y de alguna manera le das ese amor que ese tipo no están recibiendo y por eso tiene que tirar este vómito constante ¿no? sí creo que es un mundo en el que ahorita hay mucha gente necesitada de afecto que de repente tiende a reflejar lo mal que está o lo triste que está o lo enojada que está o lo frustrada que está en los demás ¿no? eso que decías hay gente que vive frustrada y le tira porquerías encima al que está haciendo cosas y mucha gente también tiene esta idea de por cosas externas no sé de lo que la gente se arma un prejuicio de ti de dónde vienes y de cómo es porque al final son puros prejuicios piensan que no has tenido que luchar o que sufrir o que o que bancártela tanto porque tienes determinada característica ¿no? hay esta idea de no sé pero a veces Lolo con Cristian Rivero que es uno de mis mejores amigos este chico que lo veis en la tele por ejemplo Cristian mismo alto, guapo maneja un buen carro la gente piensa que él no ha tenido que ganarse lo que él se ha ganado para estar ahí porque lo está viendo ya pues como conductor de la voz manejando un buen carro y con una chica al lado como Yanela que se yo pero él ha tenido que pasarla muy mal para llegar a eso y eso no necesariamente lo hace meritorio o lo hace el recibidor de una medalla pero sí lo hace merecedor de tu respeto ¿no? o sea y la gente se queda no, es que él es guapo y es alto por eso está ahí es que está con Yanela y no es así hay cantidad de gente guapa y alta que tiene parejas lindas y que no están haciendo lo que Cristian Rivero hace por ejemplo sí y así hay muchos que yo veo y pasa con gente de la tele con deportistas a veces me decepciona no todos no la mayoría por ejemplo en mi comunidad yo siento que el 99% es súper agradecido buena onda empático pero a veces ves haters y dices pucha ojalá que esta no sea la mayoría del país porque nos podemos convertir en una sociedad mezquina ¿no? en una sociedad envidiosa y eso es algo que creo que no es bueno pasa en Twitter mucho por ejemplo por eso yo me la pegué de ahí sí yo sigo tuiteando a veces pero por ejemplo me da risa porque a mí siempre me dicen cuando me conocen la gente porque soy amorosa a dulzona y a papachona y tengo esta vocecita me dicen Sandrita vive en el mundo de unicornios y alcohol y digo mentira yo cuando me enojo soy un demonio y cuando estoy pasando mi esposo dice que no mira lo que lindo te amo nunca jamás nunca jamás no pero si me enojo a veces y me desespero y todo trato soy muy consciente creo de no te exaltes demasiado porque no quiero hacerme daño pero vivimos en una vida en la que somos humanos tenemos reacciones ¿no? es normal y aparte con lo que ha pasado la reciente pandemia o sea es entendible que la gente esté exasperada que la gente esté frustrada que esté triste que esté ansiosa yo creo que los profesionales de la salud mental deben haber incrementado mucho su negocio con todo lo que ha pasado o sea ¿quién no tiene un familiar que se ha deprimido que se ha no sé que hasta al borde de la muerte tantas cosas que han pasado tan críticas que ha perdido todo económicamente que se ha endeudado hasta la madre hola ¿qué tal? buenas estoy pagando mis dientes disculpe usted pero además yo creo que es importante esto o sea ser alguien que te digo en Twitter a mí me gusta compartir contenido bonito o sea una foto linda de un amanecer o algo chévere una frase y la gente es como andate a Instagram chao y yo no igual vengo aquí a dejarles esto bonito que no sé qué pero también a veces uno cae en te enteras de una noticia horrible y cómo puede ser y no sé qué y entonces termino más estresada un día mi esposo me dijo gorda vas a dejar el teléfono o te vas a salir de Twitter porque te juro que te estás haciendo daño porque terminé súper estresada no puede ser no tiene sentido y yo sí es que Twitter es como el tío amargado y enojado de las reuniones en las redes sociales mi esposo me dijo lo mismo y yo le hice caso y chao y lo saqué de un día para otro y vivo feliz y estás contento extraño en un lado periodístico deportivo que yo tengo muy marcado que por ahí la gente no lo sabe o a veces hasta me le han dicho no tú no yo he sido profesional de futsal le juego a futsal muchos años tengo una oda con el fútbol además y con el básquet yo estoy buscando siempre noticias sé perfectamente quién va a comprar a Barcelona qué equipo va a jugar ahorita en la NBA para debutar qué sé yo y eso me lo daba el Twitter pero acá me me daba una cantidad y no estuviera que se metían conmigo porque conmigo no se meten o sí pero no mucho pero era que ves una cantidad de foc cruzado la gente puteándose y dices no ya tengo suficientes problemas en familia en mi vida para tener que entrar a un pajarito azul y ver cómo la gente está partiendo a la madre y sobre todo con temas de política con temas de política fútbol religión es lo que más divide la gente se apasiona y se enoja y es fuerte como las pasiones las sacamos de manera negativa hace poco estaba leyendo me encanta leer estos libros de medicina alternativa un libro que se llama The Healing Power of Sound el poder sanador del sonido y hablan acerca de todas estas frecuencias que emitimos y los sonidos que nosotros podemos hacer o los sonidos que hacen ciertos instrumentos y cómo eso nos da un estado de paz por eso se usa la meditación por ejemplo con estos timbales y estos sonidos no hay estas frecuencias especiales orientales exacto orientales y también a través de la música cómo puedes componer cosas que hagan a la gente sentirla feliz que se sienta feliz o que encuentre cierta paz o que canalice dolores y penas y algo muy importante que creo que tú has mencionado es este tema mental porque claro tú tienes ansiedad te dicen si la vas a poder recuperar o no la vas a recuperar y eso te empieza a la cabeza ¿qué le puedes decir a las personas que tal vez en este momento necesitan una voz que los ayude a sanar algún tipo de ansiedad depresión tristeza algo que sea como generado por esta falta de conexión con mente espíritu cuerpo que te hace estar en calma bueno lo que a mí me ha servido es primero si estás deprimido o estás pasando por una depresión busca ayuda profesional necesitas a alguien o sea no estás decaído tienes una enfermedad y tienes que tratarla como si trataras una gripe tienes síntomas que son depresión pensamientos negativos yo creo que tienes que con un profesional sugirir un psicólogo luego tal vez un psiquiatra de ser necesario y ver cómo mejoras en ese en ese momento pero si estás decaído triste tienes un mal día pero conscientemente lo estás sintiendo estás abatido yo creo que lo que ayuda siempre siempre se lo veo a mi mamá que como vive sola a veces se me friquea le digo pasa de ser la víctima a ser la responsable es muy fácil decir ay estoy sola ay estoy aburrida porque ella si tiene esposo y yo no porque ella no sé qué o mi papá porque él le va bien y a mí o sea qué está haciendo esa persona que tú dices que a él le va y en vez de verla con ojos no lo digo por mi papá sino en general pasa mucho los ojos de porque a él sí o no seguro él tiene suerte más bien fíjate qué está haciendo él agarra esa inspiración que esa persona seguramente la ha agarrado de otra persona que se ha inspirado y con esa inspiración crea algo genera algo cámbiate yo a tu cubo si todos los días te levantas te vas al espejo y ves una cagada entonces empiezas a hacer las cosas al revés o distintas o radicalmente diferentes para que encuentres otro resultado o sea creo que es muy evidente pero la gente lo tiene a veces como no eso no es para mí este hay demasiada hay demasiada excusa alguna parte la tiene el sistema que nos ha metido la idea de que tenemos que tener este trabajo en la oficina o esta manera de hacer orgullosos a nuestros papás y cumplir con la satisfacción que los otros vengan en la sociedad tener un buen carro tener una casa a casa para tener hijos que no necesariamente es así cada uno tiene su camino cada uno está en un proceso de su vida hay que dejar de jugar al otro pero si hay que trabajar en uno mismo o sea a mí me molesta un poco cuando veo gente que siempre se está quejando y no hace nada para solucionar su día su tema su problema de chamba su deuda toma acción o sea a veces tomar acción es bueno sabes que tengo un esquema de pensamiento que no me permite deshacerme de objetos voy a ir a un psicólogo voy a hablar con el psicólogo y le voy a contar ese problema porque quiero solucionarlo porque me doy cuenta que está mal pero si tú no tienes la capacidad de verte en la tribuna abstraerte un rato de ti mismo y decirte ya voy a mirarme y voy a juzgarme con la realidad y para ti todo lo que haces está bien o viceversa todo lo que haces está mal pero no tienes un juicio analítico es muy difícil lo que a mí me ha funcionado siempre es ser crítico conmigo no darme latigazos pero sí ser crítico ser una persona que puede decir ok acá la estás cagando por acá lo estás haciendo bien entonces encuentra el balance ¿no? claro porque si no repites patronas de conducta que no dejas nunca o sea de repente te corriges un poquito pero vuelves a caer en lo mismo has dicho una palabra maravillosa que es procesos y a la gente no le gustan los procesos le gustan los resultados es como yo quiero ahorita la cultura de la inmediatez en la que estamos es tremenda hay una visión cortoplacista de la vida que yo creo que tiene que ver mucho con las películas y lo que nos ofrecen en dos horas de que como el personaje está mal hace tres, cuatro cosas te ponen una canción motivante y de pronto termina feliz todo está bien y claro esto no es una película pues en la vida los procesos son los que pagan las mejores consecuencias pero hay que hacerlo o sea el cortoplacismo es enemigo efectivamente del éxito y sí al inicio es jodido vas a tener no sé pues cuando empezamos con la banca teníamos muy poquísimas vistas casi nadie nos veía cuatro gatos seguramente así va a empezar esto pero hoy vamos viendo y cuando ya sea en mucha gente que usted nos vea muchas gracias hay que remar hay que generar comunidad hay que generar rituales eso toma tiempo pero no hay que desmotivarse hay que a veces me dicen ¿cómo pruebo en YouTube? ya probé no, probar no es hacer un capítulo ni siquiera dos, tres probar es hacer una temporada en una temporada de mínimo diez, doce puedes ver dónde están tus picos puedes ver a qué hora se conecta la gente puedes ver si son mujeres o son hombres si son jóvenes si son adolescentes puedes ver dónde ha sido tu mejor retención de personas que han estado viendo YouTube te da todo entonces pero prueba de verdad hay veces que veo muchos amigos por ejemplo ese es un vicio de la gente de la tele muchos amigos de la tele me dicen he hecho un programa y he tenido tres mil vistas y ahí ¿qué hiciste? no, nada he pensado en tres mil ¿qué esperas? hacer uno y que tenga y que sea un viral eso no va a pasar entonces es remar y remar hasta que de pronto le das a la bocha y por supuesto y yo te quiero agradecer enormemente por compartir con nosotros este tiempo y por esto que estás diciendo también eres súper generoso desde el momento en el que le escribí le dije Jesús hola ¿qué tal? buenas primera vez que te escribo en mi vida y te quiero invitar a mi primer podcast que estoy haciendo aquí de loca a mí me inspiran mucho voces como la tuya gracias porque creo que es bonito esto primero eres multifacético haces muchísimas cosas a mí me encanta eso también que estoy cantando estoy actuando estoy pintando estoy armando manualidades estoy dando clases a niños estoy en mil y siempre dicen es que tú es un mito tú no terminas alguien me lo dijo como que me pegó y después dije vamos a agarrar esto como motivación me dijo es que tú no terminas de tener éxito en algo porque no te dedicas solo a eso tienes que dedicarte solo a eso porque por ejemplo ¿por qué estás actuando? y yo cállate y entonces entiendo después sin querer callar a la gente porque las voces de todos tienen validez pero hay opiniones que no te sirven y no las tomas el éxito no está definido por cuánto dinero tienes o cuánta fama tienes el éxito está definido por cuántas metas te pones y cuáles son las metas que realmente te das el trabajo de cumplir o si no puedes cumplirlas y cambias de ruta está bien también pero como ponerte ponerte objetivos y cumplirlos y yo siento que lo que haces y como muestras a la gente que una y otra vez haces esto haces lo otro te gusta tienes un problema vas te levantas vuelves a tener un problema vas te levantas tienes motivaciones hermosas como paz Vicente y el bebé que está en camino y tienes tus motivaciones personales y sigues haciendo eso inspira mucho y me encanta gracias muchas gracias muchas gracias por invitarme efectivamente lo que has dicho es muy bonito y a mí también me decían eso de chico algo así como si haces un montón de cosas nunca vas a hacer una bien y yo creo que eso es un dicho doble filo porque evidentemente si las cosas no son excluyentes cantar actuar pintar todo se basa en ser artista o crear algo no son contraproducentes en algún punto de mi vida yo sí hice cosas contraproducentes por ejemplo en un momento me metí a hacer boxeo y la segunda a la siguiente hora tenía clases de piano eso no funciona porque terminas con los dedos temblando y no puedes tocar un solo nada ahí sí pero no creo en ese dicho el que mucho abarca poco aprieta las huevas hay que abarcar todo hay que curiosear hay que meter la nariz hay que ver donde nos gusta porque si no te pasas la vida haciendo cosas que de repente no te gustaban yo hubiera hecho si es que me hubiera dedicado a hacer esto que siempre me gustó ¿por qué no lo hiciste? exactamente qué hermoso y yo te deseo que sigas teniendo estos éxitos maravillosos en tu vida profesional y personal que se vuelva a dar una conversación de estos en algún momento me encantaría y gracias por darle la patadita de buena suerte a este proyecto este bebé que estamos recién empezando que la rompan equipo hermoso te queremos te agradecemos muchas gracias gracias por la invitación y gracias por ser una de las voces sanadoras que abre este espacio qué lindo me encanta esto está muy bonito felicidades gracias si te gusta esto por favor ya sabes ayúdanos suscríbete dale like comenta interactúa deja tu comentario que lo vamos a ver yo voy a estar pastillando a Jesús y lo voy a decir oye mira mira te han escrito esto te han dicho esto ahí responderé en los comentarios me encanta qué lindo muchas gracias gracias a la gente que está conectada con nosotros bye chau chau